buenas mirar se me ha se me ha pasado me he puesto a pinzar este este juguetito y y después de haberlo de haberlo pinzado he caído pues en hacer un vídeo y compartirlo con vosotros es un cedro como veis de plantón de alveolo compré unos cuantos y bueno ahí los voy formando poco a poco y como veis pues va van pues avanzando que no sé si se verá bien porque es que estoy aquí a la sombra porque al sol no me quiero no quiero ponerme por qué al contraluz y eso pues sale sale peor no sé qué tal qué tal saldrá aquí en esta con esta posición de luz y nada ya os digo era simplemente pues quería quería compartirlo con vosotros a ver si para tengo hay alguno más que tengo que pinzar me acuerdo y y hago él hago el vídeo con él con el pinzado pues nada chicos pues con esto me despido ya nos nos seguimos viendo en sucesivos vídeos venga un saludo no 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 ¡Gracias!